Este martes la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable dio a conocer los pormenores de lo que será la sexta edición de la Feria Ambiental, que en esta ocasión tendrá sede en el Parque Recreativo Ximbal. Es realmente un gusto poder presentar esta Feria Ambiental de Educación Ambiental para todos los habitantes de Campeche, para todos sus visitantes y para todo público en general. Esta Feria es eso, vivir la naturaleza en Ximbal. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aproximadamente 21 stands con 21 instancias. En el área de estacionamiento vamos a tener lo que es el trailer de Pemex, que siempre nos ha apoyado con una participación de películas ambientales. Habrá una serie de actividades recreativas que conmemorarán también los seis meses de funcionamiento de este parque. Habrá camiones móviles de Pemex, de Conagua y de la Secretaría de Cultura. Habrá teatro guiñol para los más pequeños de la casa. También habrá obras infantiles con el tema de la película animada Río. Pláticas sobre la biodiversidad y la anidación de aves. Exhibición de una casa maya proporcionada por la SDR. Y exposiciones museográficas que se realizarán en el Museo de la Vida de la Universidad Autónoma de Campeche. El objetivo de la feria, como ustedes saben, es la educación ambiental. La educación ambiental es la piedra angular sobre la cual estamos nosotros apostando el desarrollo sostenible, el crecimiento verde y sobre todo esa conciencia que todos debemos de tener con respecto a la naturaleza. En esta ocasión, la feria se realizará los días viernes 10 y sábado 11 de julio próximo y esperan una afluencia aproximada de 22 mil asistentes. Con imágenes de Alejandro Borges, informó para Telemar Noticias, Eduardo Canché Santamaría.